¡Gloria a Ucrania! 732 días de la guerra en Ucrania. 732 días de lucha. Del pueblo ucraniano. Incansable contra la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, cambió para siempre la vida de millones de familias ucranianas. Toda Ucrania se estremeció ante los disparos, las explosiones de bombas y las alarmantes sirenas. Rusia inició una invasión a gran escala del territorio de Ucrania, buscando ocupar toda Ucrania en tres días, bajo los lemas de la llamada de militarización y de nazificación. Pero Ucrania perseveró y seguirá defendiendo todo lo ucraniano y liberando los territorios ocupados. Rusia está cometiendo genocidio porque Putin está tratando de destruir incluso la idea misma de ser ucraniano, que no encaja en su enfermiza imagen del mundo. Rusia mata civiles, destruye y quema ciudades enteras, lleva a cabo deportaciones forzosas y traslados de población, crea lugares de tortura en los territorios ocupados, donde ya han muerto cientos de personas, torturadas y violadas, secuestra a niños ucranianos y los lleva a los campos de reeducación, con la idea de destruir todo lo que haya en ellos ucraniano. Desde el comienzo de la invasión, se han cometido miles de crímenes de la guerra, violaciones de las leyes de la guerra. Desde el comienzo de la guerra, 530 niños han sido asesinados, 1.218 niños heridos, 2.161 niños desaparecidos. 19.546 niños han sido desplazados por la fuerza y secuestrados. Son crímenes terribles contra la humanidad. Esta agresión debe ser detenida y castigada. Desafortunadamente, el mecanismo de sanciones económicas no fue lo suficientemente eficaz para detener al agresor. Sin embargo, según diversas estimaciones, el valor total de los activos rusos sancionados y congelados en los países democráticos oscila entre 300 y 500 mil millones de dólares. La confiscación y transferencia de estos activos puede ser una forma eficaz de castigar al régimen de Putin y restablecer la justicia en Ucrania. Ucrania está luchando y resistirá hasta la victoria. Gracias a los voluntarios y a la ayuda de todo el mundo democrático, nos levantaremos y lucharemos por nuestro derecho a la existencia, la identidad y la libertad. Los ucranianos en Granada llevan ayudando a los militares y civiles en Ucrania en lo que pueden durante dos años. Gracias a nuestros amigos españoles que estuvieron allí desde el principio, se llevaron toneladas de ayuda humanitaria, se compraron decenas de drones y otras cosas necesarias en el frente. Nos gustaría expresar un enorme agradecimiento a nuestros fieles amigos, guardias civiles solidarios, pido un aplauso para ellos, que se lo merecen. Esto y mucho más. Al Ayuntamiento de Granada, a José El Peli, ¿dónde está? ¿Dónde está José El Peli? José El Peli, que nos cede su local para tener nosotros una oficina. ¿Dónde estar? Gracias, Peli. Gracias, Peli. Agradecimientos a la empresa de transporte Castillo Trans, a los medios de comunicación granadinos, y a todas las demás personas granadinas que nos ayudan incansablemente. Ucranianos de todo el mundo, unámonos en nuestra lucha común. Ucrania está despertando de la influencia rusa que hubo en nuestra tierra durante décadas. Recuerda su historia y ya no quiere ser conquistada por nadie. Ucrania, sobre todo, la vida debe vencer a la muerte. La luz debe vencer a la oscuridad. Gloria a Ucrania, gloria a los héroes y muerte a los malditos enemigos. ¡Gracias! ¡Gracias a la Ucrania, gloria a las naciones! ¡Gracias a la Ucrania, sobre todo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora quiero invitar al micrófono a nuestro gran amigo José, Guardia Civil. ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Un aplauso! ¡A ver, bueno, algunos ya me conocéis, ¿no? Antes de empezar, ahí hay una, dos, tres huchas. Entonces, a ver si todos podéis colaborar, porque su otras cuestiones hay que pagar estas fotografías tan chulas, que dicen tanto. Y bueno, a ver si cada uno ponemos ahí cinco aurillos y ahora pasaré y podemos ayudar a la asociación también. Bueno, el 24 de febrero de 2022 comenzaba la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Desde entonces, la resistencia de un país completo ha impedido que la misma se lleve a cabo. Hoy se encuentran atrincherados y resistiendo la fuerza eslecida rusas. Desde aquel mismo febrero de 2022, nuestra asociación se puso mano a la obra para hacer llegar con rapidez el primer convoy de ayuda humanitaria. Formada por 11 camiones y dos vehículos. Este convoy ya olvidado por las administraciones fue el más grande enviado por España en los primeros momentos del conflicto. A este le siguieron 20 campañas más, sumando un total de 363 kilos de ayuda. 363 toneladas de ayuda de primera necesidad y otra que se les demanda desde Ucrania a través de la asociación El Lava Ucraini. De Granada, con los que trabajamos muy estrechamente. Personas que residen en Granada y que desde aquí ayudan sin pausa y con transparencia total. La ciudad de Granada y sus ciudadanos son solidarios y le pedimos que sigan apoyando a los millones de personas que le necesitan en el frente de batalla. Nosotros seguiremos empujando y colaborando, sacando tiempo de donde no lo hay. Para poner nuestro grano de arena y hacer la montaña de esperanza que todos deseamos ver. El final de la invasión. No os puedo decir nada más. Que estamos liados siempre y seguiremos apoyando a vuestro país y a vuestra asociación. Y que no se olvide pasar por la hucha que es que coge el viverillo hoy. Muchas gracias José, gracias por tu apoyo, gracias por colaborar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y ahora quiero invitar al micrófono a Eliana Landeros, que no se lo esperaba. Pero bueno, es una profesional, ella puede. Eliana es una escritora, investigadora mexicana, que está haciendo una colección de libros de las mujeres del mundo. Bueno, ahora lo cuenta ella mejor. Hicimos con ella un proyecto muy bonito con las mujeres refugiadas y hoy quiero que cuente ella un poquito. Buenas tardes a todos. Bueno, yo en realidad, primero que nada quiero solidarizarme con el grupo, con la familia, con las mujeres ucranianas. Y saber que el proyecto que empezamos no lo empecé yo, lo empezaron ellas. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida por haber permitido trabajar con las mujeres, de quienes se ha aprendido la valentía y de quienes se ha aprendido a tomar la vida de otra manera. El proyecto que hicimos, que ojalá se pueda proyectar, es un documental de las voces, las historias de las mujeres ucranianas desde el exilio. Es una recopilación de historias de vida de las mujeres ucranianas que se relaciona y se vincula también a un libro. Y que este libro y este proyecto audiovisual está hecho de voluntades. Voluntades que tienen que ver primero que nada con las mujeres ucranianas, quienes han cedido sus historias para contar que es la otra cara de la historia de la guerra. Voluntades para todas las mujeres que estuvieron atrás de este proyecto a un lado, las que tradujeron, las que ayudaron a corregir todo el proyecto del español al ucraniano. Y para todas las personas, las mujeres que también trabajaron en la fotografía y que todas pusimos nuestro granito de arena. Entonces yo estoy más que agradecida con este proyecto. Ojalá podamos ver el documental y pues nada, solidarizarme sobre todo con todas ustedes y con todas las familias que de alguna y otra manera han acogido y siguen tendiendo la mano a todas las familias ucranianas. Gracias. Gracias, Ileana. Un aplauso. Gracias. Gracias. Gracias, Ileana. Gracias, Ileana. Gracias. Ileana. La música del vosotros ¡Gracias! ¡Gracias!